Pite y conoce la diferencia. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad de Encarnación en la oportunidad con una noticia muy pero muy positiva porque aquí precisamente detrás de nosotros se inaugura la tienda física de lo que es JD Jeans a domicilio. Vamos a estar hablando con Lourdes Núñez, la propietaria que nos va a comentar todo sobre JD Jeans, cómo nació, cómo van a estar trabajando, también las personas a qué servicios van a poder acceder ahora con la tienda física. Les quiero comentar que estamos en pleno centro de Encarnación, la calle General Artigas, casi Constitución Nacional. Van a poder encontrar aquí todo lo que están buscando y también van a poder seguir comprando en la modalidad virtual como lo venían haciendo. Así que vamos a darle la bienvenida a Lourdes que nos va a comentar de qué se trata esta inauguración. Hoy una fiesta espectacular, se va a vivir acá y a partir de mañana ya trabajando desde primera hora atendiendo al público en general. ¿Qué tal Lourdes? ¿Cómo te va? Súper bien, gracias Lucas. Feliz, contentísima. Bueno, te cuento, ¿qué te cuento Lucas? Iniciamos ya casi hace 10 años. Esta idea inició en moto cuando todavía estaba en la facultad. Y bueno, fue creciendo así, poquito a poco, como te dije, con casi 10 años. Bueno, esta modalidad estamos incorporando para todas esas personas que siempre nos recibieron en su casa. También ahora queremos recibir de nosotros en nuestra casa. Y bueno, hacerlos sentir también como en su hogar, porque es lo que ellos siempre nos hicieron sentir. Tantas personas en diferentes ciudades, porque también atendemos en Colonias Unidas, Capital Miranda, en toda la ciudad alrededor de Encarnación, además en Mingaguazú y Ciudad del Este. Bueno, con el correr de los años se fueron haciendo de una cartera importante de clientes a raíz de los productos también que están teniendo, que son muy exclusivos. Sí, siempre trabajamos con productos muy exclusivos. Trabajamos con marcas reconocidas y también tenemos respaldo de nuestros proveedores. Entonces también nos ayudamos muchísimo a impulsarnos. Y bueno, más lo que nos impulsó fue la gana de dar lo mejor a nuestros clientes. De ofrecerles siempre buenos servicios y buenos productos. Bueno, también esos clientes seguramente, algunos tienen las intenciones de visitar una tienda, de ver, de estar ya, para suplir esa necesidad también, dan apertura a este lugar. Sí, totalmente. Hay personas que les cuesta un poco coordinar con nuestras asesoras. Entonces dijimos, es una buena idea, además de darle una tienda física, de recibirles nosotros a ellos. Porque como te digo, siempre nos recibieron tan bien, nosotros también ahora queremos recibirles con el mismo amor, con el mismo cariño que ellos nos reciben en su casa. ¿En qué horario tienen pensado trabajar en la tienda física? Ahora mismo de 8.30 a 13 y de 14 horas a 18 horas, que es también nuestro horario de oficina, ¿verdad? Entonces, mientras, ese es nuestro horario. Bueno, me estabas comentando un poquito fuera de cámara que realizar el local, materializarlo, trabajarlo, ¿fue todo un desafío también? ¿Hablamos un poco de eso? Sí, sí, fue un mega desafío. Esto llevó casi dos meses de trabajo. Hay un gran equipo atrás de esto, que trabajó, realmente se pusieron la camiseta allí en domicilio. Fue un desafío encontrar un color que nos gustara, probamos varios colores. Fue un desafío, pero muy lindo porque todos colaboraron. Tenemos a la gente de esencia que pronto también van a comentar un poquitito cómo se formó esta nueva imagen. Porque, como te comenté, cambiamos también nuestra ropa para esta nueva temporada y para todo lo nuevo que se viene a partir de ahora. Bueno, estoy viendo también desde acá que están lanzando promos muy importantes que tienen que ver con compras en tarjeta de crédito, en contado. Hablamos un poquito de eso. Bueno, nosotros trabajamos a crédito siempre, incluso sin tarjeta de crédito. Entonces, a domicilio llevamos, nosotros tenemos el servicio de cobranza a domicilio también. Y bueno, por el mes de apertura, todo diciembre, vamos a tener una importante promo que es de 20% para las compras a crédito y 25% de compras al contado. Bueno, y a través de las plataformas virtuales, como siempre, las plataformas digitales se pueden comunicar a la gente, allí serán asesorados, van a ver todos los modelos y una amplia cartera también de promos. Sí, siempre, siempre tenemos el mismo número de WhatsApp, que es el 0185 20 45 20, el Instagram de JD Jeans PI, Paraguay Jeans a Domicilio. Entonces, por ahí siempre pueden estar encontrándonos y también nosotros siempre vamos a estar llegando en sus casas. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes, y muchas felicitaciones. Gracias, Lucas, gracias. Bueno, estas son las novedades aquí, pleno centro de la ciudad de Encarnación. Recordarles, calle General Artías, Casi Constitución Nacional, JD Jeans a Domicilio. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Gracias.